Uepa ya llegamos 7 horas después de carretera 4 horas que teníamos contempladas Hicimos 7 y pico Chido gobierno de Guanajuato 7 horita y siempre Esa es de toma de casa México Gracias a Diosito En pleno oculto al pastón Un pulto y un tabardillo Se lo llevo Ya poca feta Cuba carnal Guárdanme permiso Que yo me atravieso de esta manera Quitaros a la verga Ya no quiero hablar con español Cocho, ni siquiera estoy hablando Mi intento de acento de españoles Madisimos Ay, como me duele, como me duele, como me duele. Llemanos al estadio, Juan. Mira, aquí están, están. No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón. Me das 10 de todo la verga, me vale verga. Comparen. Bienvenido. ¿Qué dices, mi amigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Picante? ¿Quién va a queso? ¿6, uno con queso? ¿142? ¿Puedo tomar nada? Uno de lengua, dos espaderos. No, que todavía no. Ya no más. Es chulada. Es chulada. Es el país. Marillo. ¿Se cree? ¿Quién está teniendo esa? Estoy viendo el partido. Sí, sí, sí. Las cebollas que se aguanten un rato. ¿Qué? ¿Qué? La suba, se la suba. Ya que estamos en posiciones. todos de nosotros cerrar la puerta dejó su clóset cerrar la puerta 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 ya quedó a ver qué pasó que se habían robado mi cuadrito que ganan tigres dale el cuadrito a Juan aquí está mi cuadrito a la próxima que agarren mi cargador me lo van a pedir 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 prestado si mis cojas son suyas wey mis cojas son suyas pero pídemelas cabrón chingado los hacen bien pendejos y luego resulta que yo lo tuve todo el tiempo ves ves tercera guerra mundial aquí no mames por un pinche cuadrito pinche chamarra pendeja y estaba en su chamarra y estaba en su chamarra verdad pero yo no le puse mi cargador a nadie y alguien lo agarró sin permiso de mi chamarra chingado puro vince hableí talo wey yo estaba abajo de la manga nadie púrale mamada ándale wey ándale wey que esta viendo? che pendejo wey le falta 4 minutos ok sirve que arreglo todas mis cosas ya rafa cuando quieras hermano esta acostado el vato wey entonces sigue parado esperandolo y yo no estaba acordando este acostado wey las llaves niños hay que entregarlas la otra llave no son llaves son tarjetas por eso no seas ridículo son tarjetas y la otra esta pegada aca ya tlashkamate mia texma tlashkalua pasa de la tarjeta es que este esta bien chiquillo no va a caber mira no va a caber mira hoy el niño se va a tatuar el chico de la suite 512 el chico de la suite 512 el chico de la suite 512 tengo sueño eso ahora si fresco mi niño tlashkamate 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 no se que esta empezando todo esta al reves perfecto se le viste a los monedas y se vean bien este creativos si y planos holandeses rafael no hasta esta 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 a la planta baja No, 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 no. Así Juanito, pásate así, Juanito, pásate ¿A quién le va a tocar jugar el Tetris? A mí, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? Maldito ladrón Están subiendo material a las redes sociales A las social media dijo aquel vato ¿Cuándo? ¿Dónde? Técala, güey Hoy se creen los pinches capitales de América, güey A los tacos de anoche, al progreso Donde andaba bloqueando mi canal por decir tigre ¡Tigre es! ¡Tigre es! Ah, güey, el señor dijo... ¿Quién fue? Se dice andaba caleciendo, güey Sí, sí, sí Oye, güey, ¿se te ocurre poner a gritar esas tonterías? Está llenando americanistas, güey Americanistas en el Distrito Federal Ahora, ya los ciudadanos de México Yo los quisiera ver a esos güeyes, decir ¡Ah, América, no te rey! No les dice nada ¡Ah, sí, compadre, sí! ¿Qué? ¿Quién fue? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbete, hermano! ¡Justaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaota El tiempo es el tiempo aquí en China, cabrón En un busque de la chinga, la chinita se perdió No le hagas a la mamá, güey El chingosico se le va el tiempo La verga, cállense Otra vez metidos en el pinche tráfico aquí Vamos a perder un chingo de tiempo Chingada madre, pinche tráficote, güey ¿Qué chingo sirven los celulares cuando no hay señal, güey? ¿Para que te la metas por la cara? Ni para cuando, Juanito Ni para cuando, hijo Agarren tema porque estamos aquí metidos en el pinche tráfico Como una hora ya Cielo es azul, hay amor El otro día me metí por acá atrás, güey, con el choco Y salimos después de todo este papaya No me huepes de noche ni te metas que nos van a chiflar las brujas Dale por el acotamiento a la verga Ya me paré Ya me pendejo porque yo no sé por qué agento este mal me ha hecho por trama ¿Verdad? Está raro, ¿no? Yo creo que estás de ser si ha de ser un accidente A lo mejor es un accidente, güey Porque ya hubiera... No, güey, así está Es un videojuego este pedo ¿Hace cuenta que es el GTA, carnal? No, yo creo que sigue acá, mi compa Espacio, Juan, para que se reaccione Exactamente, vengo de estarlo para ver qué hay delante de él Mira, compa 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 Guepa, ya llegamos Siete horas después de carretera Cuatro horas que teníamos contempladas Hicimos siete y pico Chido gobierno de Guanabá Siete ahorita decimos Pero ya de eso ya estamos en casa Gracias, Chico Gracias, adiós Adiós ¡Ah, caí esa puta puta puta! No, 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 no It's только